Hola, soy Hélder Favarín. Gracias por escuchar este podcast. Espero que te inspire y te haga reflexionar. Dos, uno, y bienvenidos al cuarto episodio de nuestra serie Amplía para comunicadores de la Biblia. Y hoy tengo la alegría de hablar con Alex San Pedro en otra conversación de Amplía. A partir del libro Amplía, predicar a cristianos y a no cristianos desde el mismo sermón en España. Gracias por estar aquí conmigo, con Alex San Pedro, que en un minuto le voy a invitar a que pueda ser parte de esta conversación. Dinos desde dónde te conectas, invita a otras personas, y si quieres comentar cualquier otra cosa, aquí tienes tu chat. Cuarto episodio, cuarta conversación de nuestra serie Amplía, con el apoyo de la editorial Andamio también. Está siendo un privilegio recibir amigos a esta mesa y recibirte a ti también, para que aprendamos juntos y seamos también inspirados. ¡Alex! ¡Hola! ¡Qué alegría verte, mi amigo! ¡Hola, Hélder! ¿Cómo te va? Contento de estar aquí contigo. ¡Hombre! Con tanta ilusión de tu libro, que por aquí lo tengo. Extraordinario. Ya te comentaré cositas, pero me encanta, me encanta. Tiene perlas. Alex, gracias. De verdad, gracias por tu tiempo. Gracias por estar dispuesto y disponible para que tuviéramos esta conversación. Más gente se está conectando y quiero aprovechar para darte la bienvenida. En un momento digo alguna cosa más de lo mucho que te aprecio y estoy agradecido por este momento. Pero tú, ¿cómo estás, la familia, Alex? Bien, muy bien. Bueno, lo primero, que para mí es genial poder formar parte de este proyecto, de este libro, de este movimiento. Estoy entusiasmado. He visto que otros amigos como Oscar, como Itiel, como Jaume Llenas y otros han estado comentándolo y no me lo podía perder. Estoy bien, estoy bien. Mi mujer ha salido para darle la cuna que teníamos, dársela a una familia de la igle. Estas cosas, ¿sabes? Pasamos los materiales de familia a familia. Esta es la realidad común de la vida de iglesia y bien, pues eso, es como tú, pero la mitad de entretenido. Tienen tres años y un año, Martín y Pau, y uno de ellos nació en plena pandemia y, bueno, lo gestamos en plena pandemia, de hecho. Nació en el 2021 y, bien, estamos, no, estamos en el 2020, nació ya a final de 2020. Y, bueno, ahora que estamos saliendo de todo esto, pues ya Pau, el pequeño, viendo la calle, ¿no? Estos niños pandémicos que han estado los primeros meses encerrados en casa, ¿no? Un poquito y con poca vida social. Y ahora, pues, todo lo contrario. Y son niños al final y están siempre jugando, sonriendo y haciendo maravillas y cosas súper creativas. Y, bueno, disfrutando mucho de la paternidad y aprendiendo cada día. Me imagino. Alguien nos pregunta por aquí y habrá tercer bebé. Y yo te iba a preguntar, ¿y el cuarto? Para que estemos ahí al mesur... Pues, a ver, de momento no están los planes, pero míos, los del señor, pues no lo sé. De momento vamos a intentar destetar bien a Pau, al segundo. Y luego ya veremos. Hemos dado la cuna. A lo mejor habrá que volverla a pedir, no lo sé. Ya veréis. Qué bien, Alex. Qué bien. Bueno, mientras más gente se conecta y te animo si te estás conectado a que puedas invitar a otros y bienvenidos también una vez más alrededor de esta mesa. Es lo que queremos plantear en estas conversaciones, que te sientes con nosotros. Esta conversación seguramente informal, entre amigos, pero que hemos orado pueda ser usada en manos del señor para animarte, para inspirarnos, para mejor prepararnos en la comunicación, en la enseñanza, la predicación de la Biblia. Así que, una vez más, bienvenidos a todos. Y no solo los que estáis ahora mismo en este directo, pero este material luego lo vamos a estar compartiendo. No solo por Instagram, YouTube, plataformas de podcast también, con el apoyo de la editorial Andamio. Así que, gracias. Y gracias a ti, Alex. Otra vez, la gente seguramente que está aquí te conoce, pero por si hay alguno que no, Alex es un amigo que conozco hace 11 años. Yo ya estaba recordando a Alex desde que prácticamente llegamos a España y es una persona que aprecio y admiro mucho, en primer lugar, por su carácter, su corazón, su visión del reino. Hemos tenido el privilegio de servir juntos en diferentes esferas y lo seguimos haciendo aquí cada cuanto, pero además es pastor, psicólogo, cantautor, predicador, líder, a quien Dios le ha dado no solo gracia, pero influencia en muchas esferas. Así que, para mí, es una alegría, Alex, estar contigo, recibirte en esta mesa y, una vez más, muchas gracias, Crack. Bueno, gracias. Gracias, hola a todos los que estáis conectados. Hola, Hélder. Para mí también es un placer estar contigo en esta mesa, en esta conversación. Sí, 11 años, 11 años. Creo que nos conocimos en Madrid y desde el primer momento que venías presentando el paralíderes.org. Me acuerdo que hablabas de esa web y venías con toda la ilusión, con todo el corazón y viendo cómo llegaste, te contextualizaste, ahora pastoreando una iglesia y con todos los proyectos que vienen por delante, hasta tal punto de escribir un libro sobre predicación en España. Así que gracias por invertir en mi tierra de corazón y sí, ha llovido mucho desde entonces, pero creo que hemos mejorado como el buen vino. Te lo digo, Hélder. Esperamos que sí. Es el único consuelo que me queda, ¿no? Al pasar los años. Pero gracias, gracias, Hélder. De verdad, para mí, para mí, de verdad te lo digo de corazón, tener amigos de años que están sirviendo así al Señor es, me llena el alma, de verdad. Amigos que escriben libros, que comparten, que Dios les llama, los levanta para servir a otras personas. Y poder ser compañeros de batallas es un regalo. Gracias, Hélder, por eso. Gracias a ti, Álex. Igualmente. Y bueno, Álex, déjame ya empezar con una curiosidad. Y estamos aquí para hablar de la predicación desde el libro Amplía, pero yo quisiera también tocar algunas facetas más personales en tu experiencia. Otra vez, deseando que esta conversación sea de inspiración, capacitación, retadora para muchos de nosotros. Álex, llevas varios años ya predicando, comunicando la Biblia, y quisiera saber o que pudieras hablarnos un poco de tu llamamiento entre otras manifestaciones de los varios dones que Dios te ha dado, el de la predicación. Y si me permites hacer un paréntesis, creo que es importante rescatar esa teología bíblica de la vocación que tenemos. Hablamos mucho del llamado, del llamamiento, y en realidad la Biblia habla mucho más de eso en conexión con nuestro llamamiento al Señor, o a la pureza, a la santidad. O sea, todo seguidor de Jesús es un llamado hacia Dios en primer lugar. Pero los reformadores hablaban de un llamamiento secundario. Paul Guinness, que sé que también es un autor que a ti te gusta, habla de eso también, de ese llamamiento a la vocación, que sí pueden ser distintas. Así que, hablando de ese llamamiento, de la vocación, cuéntanos un poquito, ¿cómo fue para ti el empezar, el sentir, el deseo, quizás la necesidad de predicar? Bueno, echando cuentas, ahora tengo 37 y casi comencé con 17 a compartir el Iglesia Lócalo, o sea, ya son 20 años, 20 años. Totalmente de acuerdo contigo, Hélder. Esa llamada desde fuera, una necesidad imperiosa a hacer algo que te arde en el alma, pero que sabes que es un llamado que no es una iniciativa propia, sino una llamada desde fuera que responde a ese Señor que te está llamando para servir a los demás. Y, sí, totalmente cierto en mi vida. Por un lado, desde que yo tengo uso de razón, creo recordar que tenía la intuición de que Dios me llamaba a comunicar acerca de él. Recuerdo que mi primera experiencia en un escenario, que yo recuerde, era en una convención donde me animaron a cantar una canción con todos los niños de todas las iglesias de España y tal, y como yo siempre he sido muy cara dura, con seis años me dijeron, vas a cantar un solo, y la canción decía, Anímate, hermano, y dile al mundo que Jesucristo es el Rey. Y yo recuerdo que ese es el primer recuerdo que yo tengo en un escenario cantando algo, ¿no? Y esa es mi vocación. Es decirle al mundo que Jesús es el Señor, es el Rey, y creo que esa candidez de ese niño se mantuvo, y con el tiempo uno va descubriendo los dones que uno tiene, va descubriendo cómo Dios le ha cableado, se va formando, y ya en mi adolescencia empecé a intuir que quería materializarlo de alguna manera, pensando en estudiar periodismo, por ejemplo, no sé, estudiar muchas cosas, y luego con el tema de la música. Pero, siendo honesto, yo no soy un buen músico en el sentido de que conozco muchos cristianos músicos que su llamado es la música. Yo no siento que mi llamado sea la música. Para mí la música, aunque la disfruto, siempre tuve un acercamiento a ella como algo más artesanal, como un instrumento para comunicar la belleza de Dios, la verdad de Dios, la bondad de Dios. Siempre he tenido una relación, aunque estudié toda mi vida en el conservatorio, aún siendo más, invirtiendo más en mi formación como músico cuando era adolescente que en la predicación o en el arte de predicar, siempre entendía que mi llamado tenía que ver con comunicar la verdad, la belleza y la bondad de Dios. Ahora, cuando en la iglesia local empecé a enseñar, me di cuenta de que era a eso a lo que Dios me estaba llamando. E incluso las canciones que hago pueden ser expresivas, pero muchas de ellas son pedagógicas, no dejan de ser algún tipo de proclamación o de predicación cantada para hacer discípulos de Jesús o hablar acerca de un aspecto de Dios en cualquier área de la vida, en fin, y en cualquier circunstancia. Entonces, para mí, ese llamado a servir a Dios siempre tuvo que ver con la comunicación o con la predicación. Y en medio de todo ese relato, hay un momento que recuerdo con 15 años, donde yo sí entendí un llamado fuerte más que a la predicación, al estudio de la palabra. O sea, entendía que tenía que estudiar y profundizar en la palabra. No sabía muy bien para qué, tenía 15 años, pero sí sabía que tenía que ahondar en ella y descubrir en ella, descubrirme en ella. Y creo que también hay una consecuencia natural de bucear en la palabra y es un anhelo de compartirlo con otros. Y creo que eso no es negociable, me explico. Yo creo que sí, todo el mundo está llamado a, de alguna o de otra manera, compartir la palabra en distintos momentos de la vida, en distintas situaciones, desde en familia, amigos. Y quizá algunos sí que tienen un llamado concreto a lo que es la proclamación pública o la enseñanza en un contexto de iglesia local o de comunidad. Y yo quizá soy uno de esos que sí que se siente llamado, se sabía llamado a comunicar la palabra públicamente en distintos contextos. Y de hecho es para mí el motor de mi vida, haberme llamado por Dios con una misión que es comunicar el mensaje del Evangelio en cualquier contexto, en realidad. O sea, no hago de más información en ese sentido, pero sí en el hecho de comunicar. Me siento específicamente llamado a comunicar la palabra de Dios, el mensaje de Jesús, el Evangelio, en el contexto público. Claro, claro. Fantástico. Gracias, Alex. Y gracias por hacerlo con fidelidad y tanta pasión. Mucho nos inspira, sin duda, y aprendemos también contigo. Y lo digo con toda sinceridad. Y, Alex, algo con lo cual me identifico también, quizás en diferentes lugares, pero es que tenemos la oportunidad de hacer esto, de comunicar y de manera específica la enseñanza y la predicación de la Biblia. Tanto en un contexto local, donde servimos en algún tipo de liderazgo, en nuestro caso como pastores de una comunidad local, y también tenemos la oportunidad de hacerlo en otros espacios, en diferentes lugares. Ya sea en otras comunidades locales, eventos, congresos. Háblame un poquito de cómo vives tú la diferencia, si pudiera, sin querer generar una dicotomía no necesaria, pero quería escucharte un poco sobre lo que es para ti comunicar, por decirlo así, en casa, y esa comunicación fuera de casa. Cuéntanos un poquito sobre cómo lo vives y qué destacarías de eso. Sí, bueno, yo te diría que para mí sí que existe una diferencia. Hay, la hay. Honestamente, para mí, en mi vida, quizás estoy completamente equivocado, pero yo antes, en los últimos años, fui más un predicador itinerante. Nunca me desconecté, pero fui más un ministerio itinerante de comunicación, pues eso, viajar y con la música y la predicación. Y está bien, además uno puede hacer mensajes con bastante más tiempo, trabajarlos a nivel técnico, trabajar un poco la parte performativa también, que es parte importante de la comunicación, y verlo como cuando uno hace una exposición, que esto lo hacían los predicadores del siglo I también, podían tener un sermón que predicaban en varios lugares, no hacía falta que inventar la rueda siempre. Entonces trabajas más como el que hace un, eso, que va a distintos lugares a predicar un mensaje que considera importante, relevante, siempre de la mano del Espíritu Santo, siempre sensible al contexto, pero yo terminaba mi mensaje y aquí termina mi trabajo. Es decir, yo, pues, con perdón, me lavaba un poco las manos como pilatos. Y claro, y el trabajo ya es más trabajo pastoral, personal, y tú quedas como una especie de símbolo de un predicador que quizá no conoces personalmente, pero cumples un rol inspirador, y tu mensaje puede ser relevante en un momentum, y creo que tienes un lugar, y que no debemos negar esa parte positiva de la predicación itinerante, y de ese, bueno, de algo diferente, escuchar una voz diferente, que no tenías y demás. Ahora, la predicación en lo local es mil millones de veces más divertida, porque le estás predicando a tu familia, porque a la gente a la que estás predicando, muchos de ellos lo has visto esa semana, y has llorado con ellos, y has orado con ellos, y no has sabido qué decirles a veces, y te has alegrado con ellos, y estás orgulloso de ellos, y entonces predicas desde otro sitio, no sé si más cercano, tampoco más real, pero más auténtico, no sé, pero más algo. Predicas como un pastor, supongo, y eso implica decir cosas, decir cosas de ti, no les puedes engañar tampoco, o sea, yo puedo viajar a Perú, a México, a Colombia, a Argentina, a Estados Unidos, decir misa e irme, pero esta gente, yo me bajo de la plataforma, y me saludan, y me abrazan, y luego me dicen, necesito hablar contigo, me conocen, y luego el fruto también lo ves, gente que, y cuando digo gente que te conoce, no solamente gente creyente, en mi comunidad hay gente no creyente, que escucha el mensaje de Dios, y que saben quién soy, y con los que hablo, y me tomo un café también, y a ellos no les puedo engañar, con ellos tengo que ser yo, y con ellos mi fe, o es genuina, y es diaria, o no es fe, entonces yo a lo mejor, la gente dice, no, es que el que predica semanalmente, se prepara menos, tiene menos tiempo para prepararlo, pero yo mis, yo creo que mis mejores sermones, los he hecho en lo local, en la iglesia, porque, no sé por qué, pero sí, para mí hay una diferencia emocional importante, hay una diferencia emocional, y también es un trabajo más de labrador, ¿no? Yo diría, que la predicación de, y tiene Dante es más de atleta, voy a los Juegos Olímpicos, corro los 100 metros, y es verdad, que para llegar ahí, he tenido que prepararme mucho, ¿no? Pero es un partido, es una carrera, y me vuelvo a mi casa, pero el trabajo de, semanal es más de labrador, de ir viendo la tierra, sembrarla, crecer, verla crecer, verla, podarla, y luego una cosa muy bonita también, ver el fruto, ¿no? Y, bueno, hay diferencias, Hélder, hay diferencias. Sí, 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 gracias, Alex. Sabes, una, hablando de otra metáfora, que, que me hace pensar también en esa distinción, suelo pensar que cuando, servimos, y en este caso, estamos predicando, y los que tenemos la responsabilidad incluso de ayudar a organizar el contenido que vamos a dar a las demás ovejas, que son del Señor nuestras, las ovejas del Señor, pero para alimentarlas, de alguna forma estamos, o tenemos la obligación y el amor por hacer una dieta equilibrada, ¿no? Y, y entonces hay días que servimos patatas, pero hay días que tenemos que servir brócolis, y si trabajas una serie, como a algunos nos gusta, para exponer, por ejemplo, un libro de la Biblia, caes en unos capítulos que dices, ¿qué voy a decir aquí? ¿Cómo voy a conectarlo? Como dices, con, con la pérdida del bebé de esta familia, o con, este chico que ha empezado a, qué sé yo, en su nueva carrera, ¿no? Al mismo tiempo, cuando vamos a otros sitios, de alguna forma, yo lo que pienso es, me llevo la barbacoa, pongo mi mejor carne, al menos, como dices, el espíritu puede guiarnos e inspirarnos de manera diferente, y puede haber algo específico, pero, a veces puede repetir esa historia, esa broma, esos argumentos, y, y no es para nada decir que esto es más importante que lo, no, pero yo quisiera sí reconocer aún más el valor de esos miles de predicadores locales, algunos que quizás ni tienen ningún perfil público, pero están sirviendo a miles, a millones de la iglesia con I mayúscula, con ese tipo de carga, con ese tipo de responsabilidad, ¿no? y a veces hacemos esa comparación que creo que no es injusta, puedes comparar mi brócolis con tu barbacoa, si yo voy a tu casa me llevo mi barbacoa, ¿no? Pero sé que esta comunidad necesita esto, así que... Un añadido a eso que me parece súper interesante, efectivamente, yo cuando viajo, pues, tengo un tiro, digamos, un disparo, entonces, el mejor disparo, es la paella, si con el ejemplo culinario yo haría mi paella, la gran diferencia, tú la has dicho, Una cosa es, el pensar en el momentum, claro, pero con la predicación semanal, o la predicación pastoral de iglesia local, tienes que pensar en el momentum, en un proceso, entonces, claro, tienes que pensar en esa dieta, ¿no? Entonces, proceso es lo importante, dentro de esos momentum, y además con el añadido de, efectivamente, las historias de toda la comunidad, del que estudia la universidad, del dolor de uno, de los éxitos del otro, de los pecados de otro, de las tentaciones, de las heridas de este, todo eso está en tu mente cuando subes, y es precioso, y sí, ese proceso para mí tiene mucho más valor, el otro puede ser más impactante, pero a nivel eterno, el valor del obrero que se mantiene fiel, los obreros que se mantienen fieles, sí, 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 y es más complicado, ¿no? Pensar a largo plazo, ¿no? En fin, solo quería suscribir lo que decías, No, gracias, gracias Alex, es súper, súper importante, déjame hacer un cambio de, de marcha aquí, y, y, escuchar alguna de tus reacciones, quiero, quiero leer dos citas, que, que pongo en el libro, Alex, que para mí, me desafían, y en esas páginas hablo de lo que es la fidelidad, al, al texto bíblico, pero también la relevancia, o la práctica de como escribió John Stott, la, la doble escucha, ¿no? Escuchando la palabra con un oído y, y al mundo, con otro, y como predicadores, construyendo esos puentes. Te leo primero, Francisco Mira, a quien conocemos, aquí en España, dice, nuestro mundo y sociedad, necesita desesperadamente, escuchar la palabra de Dios, expuesta fielmente, y de forma relevante. De un libro publicado en España, que es el, el arte de la predicación. Y en ese mismo capítulo, en el libro amplía, cito a, Zach Eswin, que escribió un libro que se llama, Predicando al mundo post todo. Y dice, dice lo siguiente, Zach, muchos de nosotros oramos, que Dios levante a una generación de evangelistas, expositivos, predicadores que entiendan la exposición bíblica, en términos, misionales, predicadores que ya no, rechacen la exposición bíblica, cuando quieran relacionarse con su cultura. Y predicadores que ya no expongan la Biblia, sin tener en cuenta, a las personas que les rodean, y que no sean parte de la iglesia. Hay tela para cortar en lo que están diciendo, pero Alex, ¿cuáles serían algunas de tus reacciones o aportaciones con estas ideas? Pues, unas cuantas. Efectivamente, es un tema muy amplio, muy complejo, pero lo primero que me evoca es la necesidad que tenemos los predicadores de vivir en esa tensión irresoluble y estirar los brazos entre esos dos extremos, de mantenerse fieles a ese Dios y a esa palabra viva, a ese texto, y a la vez mantenerse fieles a esa misión a la que Dios te llama, y asumir riesgos para, de la manera que sea y que se nos permita, hacernos totalmente comprensibles a la audiencia. Yo creo que esa conclusión debe existir, y no tanto como a veces se dice en la metáfora de debe haber un equilibrio, sino la radicalidad de los dos extremos. Más que un equilibrio, una radicalidad en ser fiel al texto, y ahora veremos si tenemos tiempo explicar qué significa ser fiel al texto, y en segundo lugar ser fiel a la misión, es decir, hacernos entender a la audiencia de varias maneras. Lo segundo que me viene, después de mantenerse en la tensión y no romperse en el texto, es hablar de qué es ser fiel al texto. Ser fiel al texto no es ser fiel a una traducción, no es ser fiel a una manera de decirlo, sino al contenido del texto, a lo que el texto quiere decir, a lo que el autor original y el Espíritu Santo quisieron decir, o sea, una seriedad en la exégesis, y en todo el proceso hermenéutico, en traerlo hasta aquí también. Ser fieles a eso, y eso requiere de nosotros un estudio, un estudio serio en la medida de nuestras capacidades, de nuestros niveles de análisis, y también un estudio serio en comunidad, un acercarnos al texto, un conocer lo que se ha dicho a lo largo de la historia, y también este mantenerte aprendiz constante, no decir he llegado, ya lo sé, sino convertirnos en aprendices de la palabra, de Jesús, siempre, un predicador debe siempre mantenerse en la actitud de aprendizaje, y tener el texto como palabra de Dios, que me ha sido dada, y una responsabilidad tremenda, ahora bien, eso no significa que Dios no me esté llamando a ser un traductor de ese texto, siempre el texto viene mediado por una traducción, y una traducción no solo verbal, sino cultural, contextual, siempre estamos traduciendo, y hay una frase en latín muy bonita que dice, traductore traditore, el traductor es, hay cierta traición en la traducción, y uno tiene que contar con que no lo va a hacer perfecto, pero aunque tiene que intentarlo, y en ese proceso de traducción, es donde vienen los riesgos que debemos aprender a asumir, y qué riesgos son, bueno, creo que como predicadores, hablando de ser relevantes, y a la vez ser fiel al texto, tiene que ver, por ejemplo, con el propio ejercicio de los traductores de la Biblia, que se ven a veces en la, bueno, en la tesitura de, ¿cómo traduzco esto? ¿de manera dinámica? ¿o de manera textual? ¿o qué palabra utilizo? ¿o qué refrán utilizo? ¿o quizá esta palabra ya no es de uso común, y por lo tanto debo cambiarla por otro? ¿o en qué nivel lo digo? Es decir, ¿un nivel informal? ¿o esto está en un nivel un poquito más culto? ¿o quién me va a entender si lo traduzco así o asá? Y estas decisiones de traducción o de homilética existen en la predicación. A lo que quiero llegar es que no solamente tenemos el derecho de contextualizarlo, sino que es inevitable contextualizar. Y lo que hay que decidir es hacia dónde lo vamos a contextualizar, qué vamos a decir, cómo voy a buscar nuevas metáforas para comunicar la verdad eterna a un contexto. ¿Cómo voy a explicar un término eterno con un ejemplo quizá de la cotidianidad? ¿cómo le traduzco a alguien, qué sé yo, la parábola de la semilla, a alguien que no ha visto una semilla en su vida? o el pan nuestro de cada día a alguien que en lugar de pan come arroz cada día, o qué sé yo. Hay muchas cuestiones ahí. Entonces, ese salto hermenéutico y homilético a la hora de comunicarlo, debemos tenerlo en cuenta. Y para ello, considero que, volviendo a que un predicador debe ser un estudiante de la palabra constante, creo que hay una asignatura pendiente en los predicadores o en los comunicadores evangélicos o cristianos, y es que también deben ser aprendices constantes de la cultura. No me parece negociable que los predicadores no tengamos ni idea de lo que se cuece alrededor, de cuál es el lenguaje que se está utilizando, cuál es el lenguaje de comunicación, cuáles son las metáforas comprensibles, cuáles son las palabras que se están moviendo en el ambiente y que podrían ser puentes para la audiencia, creyente y no creyente. Palabras incluso que podrían ser malas palabras en el sentido de palabras que quizá han sido secuestradas por colectivos o que se utilizan solo desde un aspecto. Permíteme un ejemplo que puede ser un poco provocador y por lo tanto pedagógico. La palabra inclusivo. La palabra inclusivo es una palabra que nada más la dices tiene una serie de connotaciones que te llevan ya a un lugar. Ahora bien, es una palabra que un no creyente comprende y que la ve en positivo. Bueno, como predicadores deberíamos decir o pensar cómo hacemos para que esta palabra la podamos redefinir y convertirla en un medio para predicar el mensaje de Jesús que en un aspecto es inclusivo. No sé si me voy a entender. Sí, sí, sí. Y luego podemos jugar y explicar realmente que eso no significa lo que quizá algunas personas entienden que significan, ¿no? Pero yo estos riesgos estos riesgos de traducción o de... Yo los veo en la palabra de Dios. Los veo en Pablo. Los veo en Jesús. Cuando Jesús habla de la levadura como algo positivo, porque él utiliza el ejemplo de la levadura, guardados de la levadura en los fariseos como algo negativo, pero también nos enseña que el reino de Dios es como tres medidas, ¿no?, de levadura. La levadura era algo que estaba asociado a lo impuro o aquello que podía contaminar, ¿no? Y en cambio Jesús lo utiliza como un ejemplo de reino de Dios. o cuando Jesús habla de la parábola del pastor que era alguien de... Perdón, sí, de la oveja perdida, de un pastor como un buen ejemplo que tenemos el Salmo 23, pero, en fin, los pastores no eran gente de bien o una mujer en la parábola de la moneda perdida, ¿no? O, en fin, o el mayordomo infiel de Lucas 16 que es que no hay por donde... Ese tipo era un corrupto, pero Jesús utiliza a un corrupto como protagonista de una historia para dar una enseñanza. Él no es que esté diciendo este corrupto me parece perfecto lo que hace, pero hay un aspecto de corrupto que sí que es a la... O sea, Jesús es un genio de la comunicación y por comunicar el mensaje del reino se la juega, ¿no? Pablo igual y en tu libro que sí que he podido he podido leer, a mí me encanta, ¿no? Cuando mencionas la canción de Alejandro Sanz, ¿no? O cuando hablas de Hechos 17 y como Pablo menciona a Arato, menciona a un poeta pagano, ¿no? Esa poesía hablando de Zeus y recupera lo de linaje suyo somos o descendientes suyos suyos somos y hoy en día lo consideramos palabra de Dios porque hubo un hombre llamado Pablo de Tarso que en un contexto concreto de Atenas, por hacerse entender, mencionó poesía pagana que todos los oyentes habían leído. Luego él reinterpreta y luego dirige hacia llevarlos hasta Cristo y la crucifixión, ¿no? Pero, oye, ¿cómo se la juega Pablo, no? Y nadie puede decir que Pablo no era fiel a la palabra de Dios, pero estuvo dispuesto a leer también la cultura, a formarse. Bueno, la doble escucha de John Stott o la famosa frase que ya me dio en broma, ¿no? de Calvart, de tener la vida en una mano y el periódico en la otra, ¿no? Bueno, esto y más cosas me evocan, pero dime tú cosas porque, pero, en fin, por ahí van los tiros. Fantástico, Alex, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, me haces pensar que creamos muchas veces esa dicotomía también entre el ser bíblico y el relevante y más bien pienso que no podemos ser bíblicos si no somos contextualizados. O sea, la misma comunicación divina siempre va a ser abrazada con un tipo de ropa. Dios se ha contextualizado desde el inicio. O sea, el mismo acto divino de utilizar palabras es una contextualización desde el inicio. Luego seguimos avanzando en diferentes periodos de la historia y qué decir del propio Cristo la palabra encarnada haciéndose ser humano. O sea, es Dios vistiéndose de otra ropa para transmitir, para comunicar su mensaje. Me encanta lo que decías de Pablo, también otro gran ejemplo, pensando ya en seguidores de Jesús. Comunica de una forma en Hechos 13 a judíos y de otra en Hechos 17 a gentiles, a no judíos, intelectuales, y de otra en Hechos 14 a no judíos que vivían en el campo y estaba comunicando el mismo evangelio. O sea, qué responsabilidad estaba pensando el ser expositivos y aquí no quiero decir expositivos como muchos hoy pensamos que es versículo por versículo, palabra por palabra, aunque lo podemos hacer, pero expositivos si no comunicamos lo que bien decías, el mensaje del autor original. ¿Qué estaba diciendo pero qué estaba haciendo aquí bajo la inspiración del Espíritu? Pero luego vestirlo con ropas que conectan con nuestro contexto, nuestra cultura. Y Alex, yo pensaba el desafío que significa, quizás esto nos puede llevar al siguiente punto, sobre todo en una sociedad tan globalizada y tantos estamos metidos en las redes sociales, entonces es genial, me puedo inspirar en alguien de Hawaii o de Francia o de cualquier lugar, pero cuántas veces también eso supone un desafío en qué significa ser contextualizados, o sea, yo predico de otra manera, en Granada o en Buenos Aires, por ejemplo, y rescatar esa responsabilidad personal que tenemos todos de no imitar necesariamente, pero qué significa para mí traducir eso a mi contexto, por lo menos yo lo veo como un desafío añadido a las nuevas generaciones, y aquí me viene otro ejemplo bíblico en Jeremías, es fuertísima las palabras del Señor cuando habla contra los falsos profetas, en primer lugar diciendo que no, están corriendo pero yo no les mandé correr, o sea, no he recibido palabra, y luego dice se roban palabras uno de los otros, o sea, se imitan unos a otros, no tienen algo fresco, no están contextualizando, y yo digo, ¿cuántas veces yo, y yo el primero, puedo caer en un error parecido? Primero, no recibir del Señor, pero en segundo lugar, ¿qué está diciendo Alex? ¿o qué está diciendo Oscar? ¿qué está diciendo Itiel? ¿qué está diciendo Jaume? para citar algunos amigos predicadores que están aquí con nosotros también en esta conversación. Sí, bueno, permíteme un comentario picante en torno a la contextualización que creo que es muy poderoso, muy poderoso, de verdad lo creo. La pregunta no es si estás contextualizado o no en tu predicación o en tu manera de entender incluso la iglesia, sino en qué siglo te has quedado contextualizado, ¿no? Y a veces hemos confundido la gimnasia con la magnesia y hemos creído que el alquerigma es hacerlo de la manera que aprendimos que a lo mejor es la manera decimonónica del siglo XIX, pero es la manera bíblica, ¿no? Porque efectivamente la manera bíblica es siempre contextualizada al contexto en el que estás, no al contexto en el que no estás. Bueno, ¿en qué siglo estás contextualizado? Es una buena pregunta. Y hablando del siglo XXI, hay una serie de ventajas y de desventajas de vivir en nuestro siglo. Efectivamente, vivimos en un mundo muy atomizado en un sentido y que cada, las nuevas generaciones tienen gustos extremadamente diferentes, pero por otro lado es un mundo globalizado donde hay códigos comunes, incluso culturales, que se pueden usar, es decir, los puentes culturales que puedas utilizar en Granada, aunque cambies un poco el chistecito en Buenos Aires, pueden ser el mismo que he encontrado en Argentina, que el fenómeno de la casa de papel es brutal y yo he utilizado la casa de papel, que pensaba que no podía usarla en otro sitio que en España, para usarla allí y allí me ha funcionado mejor que aquí, porque es un español, etcétera, etcétera, Entonces, bueno, hay componentes culturales comunes a nivel mundial, musicales incluso, en fin, que podemos usarlos, por lo tanto, para mí es una ventaja. Ahora bien, lo que dices de Jeremías, también es verdad que por el internet hemos consumido mucha predicación de, bueno, sería predicación de consumo, diríamos, la gente escucha mucho, yo diría, y quizás está mal dicho, pero, demasiado, porque claro, ¿qué haces con tanta prédica? Escuchando cinco prédicas al día, o sea, hay gente que dice, yo no tengo tiempo a procesar tanta palabra de Dios para obedecer, o sea, no hay manera, y confundimos, ¿no? Y efectivamente nos copiamos, a veces esto pasa, yo honestamente escucho muy poca predica, tengo que ser honesto, yo no escucho, yo solo escucho predicaciones de amigos, cercanos, no mucho más, y soy más de leer, pero, pero sí que me he encontrado a veces con esta idea de ver, con esta línea, perdón, de, otra frase picante que no es verdad, ¿no? Pero perdóname, visto uno, vistos todos, a veces me he encontrado con, que he dicho, bueno, te estoy escuchando a ti, pero estoy escuchando a 15 igual que tú, no hay, ¿y qué hacemos con la contextualización? Aunque debe haber un performance en la predicación, y una contextualización, yo creo que algo que el siglo XXI está demandando, por lo menos, no sé si el XX y el XIX también, probablemente sí, pero lo que, lo que no podemos hacer es vendernos, es decir, no, no, no ser nosotros, te puedes contextualizar, pero desde quien tú eres, porque lo que vas a hacer una autoridad moral, si se me permite, te van a escuchar si ven que eres tú, aunque seas tú haciendo un performance, pero sé tú, no seas otro haciendo un performance, sé tú, sé tú, o sea, si yo te invito a mi casa a comer, te cocino yo, y si no te cocino yo, te lo digo, mira, voy a pedir comida, voy a pedir pizza, pero lo que no voy a hacer es encargar una paella y decirte que yo la he hecho, me hago entender, y bueno, ahí yo sí, parece que no, que no está bien, y bueno, la ocasión hace al ladrón y a veces, y como hay tanta, por un lado, hay tanta predicación y hay tan fácil acceso, en fin, se dan estas cositas que dices de Jeremías, pero quizá para mí lo más importante es esto, buscar esa autenticidad, que sé que hay gente que se pelea con eso, pero yo honestamente creo que hoy necesitamos predicadores y predicadoras reales, que luego lo hagan como consideren, pero que sean reales y que ellos se hayan peleado con ese texto que aman y que lo vive la persona, ¿no? Sí, sí. Muy bueno, gracias Alex. Y son cuestiones, creo, me encanta que las levantemos, porque al final lo que queremos hacer es provocar siempre en nosotros y en otros una reflexión bíblica y no solo pensar en el contenido que metemos en las cajas, pero en el mismo formato de esas cajas y es pensar bíblicamente acerca de de todo. Y algo que menciono en el libro, quizás recordarás, porque argumentos o algún argumento sobre comunicar tanto a cristianos como a no cristianos desde un mismo sermón, no diciendo esta es la manera correcta, pero podría ser un acercamiento y construyo ese argumento sobre el hecho de que, por ejemplo, en el Nuevo Testamento no tenemos ningún ejemplo de un sermón, de una predicación en lo que llamaríamos un culto, en una reunión cristiana. Entonces, no tenemos ni un ejemplo ni tampoco una prescripción. Tiene que ser así. Hay ejemplos varios como en Hechos o el Señor Jesús comunicando ya sea en un momento en una sinagoga a judíos o a no creyentes fuera como Pablo en Atenas y en otros lugares y posiblemente el libro de Hebreos sea el único sermón que tengamos por lo menos escrito que se dice ser una homilía que era la misma palabra utilizada para sermón como sabemos. A lo que voy no podemos decir el sermón tiene que ser así o tiene que ocurrir cada y durante y con y es esa la ordinaria esa flexibilidad que Dios también nos da y nos llama como tú bien decías a esa autenticidad esa relevancia esa fidelidad pero pero qué significa para mí ser bíblico nuevamente sino que tengo esos márgenes para construir crear y recrear en mi comunidad en mi contexto en ese evento o en esa plataforma donde sea que estés sirviendo cómo respondemos entonces con esa con esa amplitud que tenemos Sí, sí efectivamente yo yo pienso que Dios no nos dejó un libro con un montón de reglas para para hacer iglesia sí o sí así al contrario en el Nuevo Testamento tú te encuentras una diversidad en la manera de hacer iglesia y también te encuentras una diversidad en la manera de predicar dependiendo del contexto además en el libro no solamente citas a nivel bíblico los sermones que aparecen sino que también los primeros sermones que tenemos extra bíblicos también mencionan de alguna manera apuntan al no creyente de alguna manera siempre por lo tanto bueno sí que también es una asignatura pendiente que yo por lo menos en mi iglesia local pretendo aprobar siempre quiero que para mí una de las mayores recompensas es que uno creyente me diga he entendido lo que querías que luego el Espíritu Santo tiene que hacer su trabajo y eso ya no es mi jurisdicción pero por lo menos darle la oportunidad al no creyente de comprender lo que se está diciendo y que vea que es importante y relevante para él si lo quiere tomar o no y algo que dice mi amigo Andresito una vez en el podcast de Academia de la Biblia él siempre se imagina que hay un amigo suyo no creyente ahí porque eso le ayuda mucho a articular el mensaje y creo que es muy muy posible hacerlo hacer un mensaje para creyentes y no creyentes y no solamente es muy posible sino que es muy nutritivo a veces es más nutritivo para un no creyente este tipo perdón para un creyente este tipo de mensajes también por varias razones porque en la predicación no solo eres tú eres tú y la audiencia y si la audiencia creyente sabe que tú vas a compartir a creyentes y no creyentes se van a sentir también con más ganas si se me permite de incluir a amigos suyos no creyentes a ese momento de la predicación no solamente el que comparte es parte sino que el que escucha el que invita y luego la conversación posterior que puede dar esa predicación en fin hay una serie de sinergias ahí muy bonitas cuando uno predica desde esta visión de al creyente y no creyente y efectivamente cerrando el argumento teniendo en cuenta lo que dices de que para mí la Biblia da una amplitud misional dentro de un marco pero hay una amplitud misional no sobre qué hacer sino cómo el cómo es altamente negociable y debe ser negociable y debe ser pensado si se me permite exagerar cada vez en todos los ámbitos duración estilo uso de palabras jerga todo 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 lo que engloba el fenómeno de la predicación de la homilía debemos pensarlo y repensarlo y ser esta palabra igual hay gente que le da urticaria pero hay que ser creativos creativos totalmente hay que ser creativos de verdad creativos de verdad con el cómo tú lo has dicho vestirse bien hay que vestirse para la ocasión hay que ser pertinentes no impertinentes pertinente para la ocasión bueno por ahí iría muy de acuerdo muy de acuerdo gracias Alex gracias mira tenemos que ir aterrizando por el tiempo quiero que Geraldine luego se infade conmigo aunque yo hablaría conseguir hablando contigo dos horas más y también con los demás que nos están acompañando en esta mesa pero Alex algo más que quieras decir antes de que cerremos y yo sí que quisiera añadir y lo digo con con porque creo en esa importancia me conoces y y admiro lo que haces ayudando a otros a no sólo leer a entender que la Biblia no es sólo un libro que leemos es un libro que estudiamos y y una de las plataformas que que has podido generar con otros es la Academia de la Biblia y si hay gente interesada pueden conocer más dónde, cómo cuéntanos y luego quiero agradecerte una vez más pero quería escucharte por lo menos un poquito porque creo que hay mucha gente aquí que puede estar interesada en lo que estamos hablando y cómo estudiar aún más para que su comunicación sea aún más fiel y contextualizada correcto pues sí en Academia de la Biblia punto com lo que queremos es acabar con la pobreza bíblica y creemos que que el contenido bíblico sigue siendo relevante pero que tiene que empezar con una lectura profunda de la palabra y fresca y acercarnos a ella con todo el relato que significa la Biblia como un todo pero también teniendo en cuenta las las realidades específicas de cada documento su contexto el autor qué querían decir en fin toda esa riqueza que la Biblia ofrece la biblioteca de Dios ofrece esos 66 documentos entonces en Academia de la Biblia hay cursos de Nuevo Testamento Antiguo Testamento y podéis y podéis explorar ahí en Academia de la Biblia punto com y obviamente esos son cursos donde te comprometes a ver los vídeos los apuntes exámenes ahí de todo pero también tenemos el podcast de Academia de la Biblia donde justamente es un esfuerzo contextual de explicar la palabra de Dios en un diálogo que no deja de ser también una especie de predicación estudio con un lenguaje más de podcast más loco más movido con sentido de humor conectando conectando la palabra con la cultura el lema que tenemos es donde queremos acercarnos a la Biblia y que la Biblia se acerque a nosotros entonces yo creo que va a este viaje de decirle al texto pero también estar donde la gente está o comenzar donde la gente está para llevarlos a la palabra entonces bueno hay varias iniciativas Academia de la Biblia punto com tenemos el Instagram de Academia de la Biblia y ahí vamos poniendo todas las noticias las masterclass algunas de ellas las publicamos el podcast obviamente totalmente gratuito hay algún curso gratuito entonces bueno es una herramienta que creo que es muy útil y que puede servirte a ti si estás interesado en ahondar más en la palabra en la palabra de Dios fenomenal gracias Alex yo quisiera rápidamente también mencionar otros recursos que creo que puedan ser de ayuda para los comunicadores que estamos alrededor de la mesa primero el libro que hemos mencionado ya y es amplia a predicar a cristianos y no cristianos en España desde un mismo sermón publicado por Andamio lo puedes encontrar tanto en la página de Andamio como en Amazon también aunque ha sido escrito desde y para un contexto español es también relevante para otros contextos espero que te pueda desafiar y mucho de lo que hablamos aparte también del contenido del libro en segundo lugar justo este fin de semana en España ocurrirá el forum apologética es un encuentro nacional de apologética y algunos tendremos el privilegio de participar o hablar ahí también y la buena noticia es que este año también hay inscripciones virtuales o sea que desde donde estés puedes conectarte y será realmente un fin de semana con mucho contenido si te interesa la apologética la defensa de la fe o el estudio bíblico desde esa perspectiva por cierto nos animamos a que si nos interese porque esta es otra conversación o más amplia de otro capítulo que no hemos tocado de libro pero la apologética es tan parte de los escritos bíblicos son la mayoría diría apologéticos en sí mismos pero en fin forum apologética puedes buscar tanto en Instagram como la web si te interesa conectar y finalmente un ministerio desde el cual tengo el privilegio de servir también se llama estudios bíblicos en comunidad internacionalmente se llama community bible study sirviendo en 120 países con 80 idiomas desarrollando gratuitamente estudios bíblicos que nos ayudarán a lo que estamos hablando profundizar en libros de la biblia en grupos también con un modelo y una pedagogía de enseñanza quizás te pueda interesar algunos recursos que queremos dejar sobre la mesa para los que queremos seguir aprendiendo o animando a otros a hacerlo gracias a Andamio editorial por su apoyo gracias a cada uno de vosotros por estar aquí algunos nos preguntan si podemos grabar esto si va a quedar grabado ahora mismo lo pongo en mi perfil en Instagram pero además lo vamos a sacar por YouTube y como dije antes por diferentes plataformas de podcast también parte de una conversación de una serie de conversaciones que estamos teniendo para comunicadores de la biblia gracias a cada uno y Alex otra vez mi amigo muchas gracias por tu tiempo por lo que has aportado y con ganas de verte pronto si Dios quiere y te espero si Dios quiere en unos días gracias a ti por el esfuerzo que has hecho con el libro permíteme decirte que sí aunque pone predicar a cristianos y no cristianos en España desde un mismo sermón creo honestamente que es predicando a cristianos y no cristianos en Hispanoamérica desde un mismo sermón creo que los principios que están aquí aplican al contexto hispanoamericano de una forma muy relevante así que sí eso quería quería decir porque lo creo desde el corazón y gracias gracias por lo que haces y nos vemos muy pronto gracias a ti Alex un fuerte abrazo para todos que Dios nos siga guiando inspirando y usando adiós a todos hola de nuevo gracias por escucharlo te invito a que lo compartas con otras personas y que estemos conectados por las redes sociales que Dios te guíe y te dé su paz gracias a todos gracias a todos gracias a todos y gracias a todos